Se ha pronosticado que para este fin de semana tengamos condiciones muy estables en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, ya este próximo domingo en horas de la noche se están registrando algunas lluvias que no van a ser nada significativas a consecuencia del ingreso de humedad del Caribe. Pero por los momentos estamos esperando mucho calor. Aquí en Tegucigalpa, la máxima con 30 y 32 grados centígrados. En San Pedro Sula se ha pronosticado que tengamos cielos de nublados a muy despejados en el sur del territorio nacional. La sensación térmica continúa siendo sofocante y este fin de semana no será la excepción. Se ha pronosticado que sea entre los 40 y 41 grados centígrados. En la ciudad de La Ceipa, aquí la máxima estaría alcanzando 32 y 33 grados centígrados. En cuanto a los oleajes, dentro de los rangos normales, en el Caribe hondureño de 1 a 3 pies de altura, máximos de 5 y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5, máximos de 7. Es decir, para este fin de semana no se espera mucho calor, no tendremos presencia de lluvias y de presentarse podría ser nada más en las zonas altas y montañosas de la zona costera del país para el próximo domingo. Así se han pronosticado las condiciones del tiempo.